Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos a un nuevo gameplay de... 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 de Micra chavos, de... de pichy Micra wey Hola chavos, bienvenidos a todos ustedes a este... a este nuevo episodio muy bonito de The Noob Droger Y para hoy les voy a explicar los super cambios que he hecho al mapa, que hemos hecho, que hemos... He estado haciendo porque la neta me da una pinche flojera andar grabando y mejor lo hago por... por streams, por Twitch o si no, por... por YouTube o si no, porque chingados me tomaron el bloque de aquí wey Ay pinches muchachos idiotas Y bueno chavos, este... he decidido por fin cambiar mi museo, bueno la locación de mi museo, yo ya estaba yendo a ser mi casa Voy a quitar este pichy portal de aquí, este... ¿y por qué? ¿por qué quiero hacer esto? Bueno, porque ahorita se ha descontrolado por completo el... el... este... ¿cómo se dice? La... ¡ay madre! ¿por qué no me pinches acuerdos de las palabras que tengo que decir? Ay verga, se me olvidó por completo Se ha descontrolado, ¿no? el desmadre aquí en el servidor Y pues quiero... mantener ese control, ¿no? Es que cada vez que alguien entra al pinche servidor Se agarra... agarrando recursos a lo pendejo de mis recursos que están allá arriba Se agarran... Todo el mundo, ah si iban a agarrar el AKP y todas sus cosas a la verga En vez de que se pongan a pinches... Obtener sus recursos, ah no, ahí van y pinches agarran No me pesa, pero lo que me pesa es que agarran Y... y nomás agarran para hacer desmadre, chavos O sea, agarran, se van a la verga Este, hacen su pinche desmadre ya para la gente chingada Y... y ya, chavos Pero eso... eso no es lo que quiero Se supone que vienen a jugar, ¿no? Andar haciendo desmadre Pues es una de las cosas que me cagan Otro de los cambios que he hecho, bueno, es esta... Granja automática Bueno, semi-automática Porque, pues, no se plantan solo los cultivos Que se dejen, no hay que se plantaran Pues no, no, no hay pinche modo de hacerlo Creo que sí se puede empezar, pero, ¿sabe? Este, la hice yo mismo el diseño Yo, yo lo pinches hice la chingada Este, quité por los cultivos que tenía aquí Al Junior le dije que hiciera otra de este lado Pero, pues, no le salió como pensábamos que le iba a salir La seotoculera La quitó, pero el vato ya no quiso construir otra Pero de todos modos no hay pedo Porque esta la vamos a cambiar por allá No, tal vez no Esta la vamos a dejar aquí para ustedes Y la otra la vamos a cambiar Allá, chavos, donde estoy construyendo mi siguiente casa Aquí, mira, a ver, vamos a ir a ver Ah, por cierto, copilus caballos Acá están los caballos Acá están los supercaballos Los tuve que mover para acá Porque, pues, me los agarraban todos Ahí están Allá arriba hay más armaduras No sé quién las consiguió No sé cuándo las consiguieron Pero entonces no me vale madre Este, pero, pues, allá están las superarmaduras Estos cofres de acá arriba Pues lo vamos a tener que mover, chavos Aparte, he estado como dando todo Hacia la me vale madre Como pueden ver, todo está super desorganizado Aquí se Cierrate Está todo super desorganizado Pues porque Ya hasta me da flojera Organizar mis cosas, chavos Ok, pero pues Eso es lo que quiero, ¿no? Organizar ya mi desmadre ¿Dónde está la piedra que había dejado aquí? No, madre, ya me va a probar Hijos de perra, güey Bueno, vamos a llevarnos esto Ahí está Porque voy a ocupar Mucho carbón, güey Tengo carbón en mis cofres Yo tenía Aquí está Ya le iba a hacer de pedo, güey Aquí tenía más ¿No? No tengo más Dale más No hay más Bueno, vamos a checar esa casa Esta madre El otro día me dice Junior Güey, pero vas a terminar tu super trampolín Si lo va a terminar Lo voy a dejar ahí Donde está Esa pinche casa Pues por el puto que quiera venir Pues Ahí está, ¿no? Esta va a ser su casa De todos ustedes Cuando vengan a entrar A ver ustedes se organizan Y se ponen a construirla De este lado Pues ya terminé También el puente Que quería hacer Se me olvidó Que les había dicho Que yo estaba haciendo un puente Todavía no está terminado Al 100% Digamos que está terminado Un 80% Todavía no está Súper terminado Pero, pero Pues ahí está El Junior de este lado Hizo su casa No sé qué pitos Se está haciendo Este, sus escaleras Están de la chingada Güey Están muy casas Pinches escaleras Che muchacho Güey No enseñan Esa escalera Tiene sus burritos Esta es su super casa También Si entran a la casa Del Junior Pues los vamos a tener Que asesinar Porque pues Violan sus privacidades No Ahí está la casa Del Junior Este, yo me puse A sacar piedra Saqué toda esta Pinche piedra Que había aquí Y saqué piedra De este lado Chavos Porque dicen Papi creativo Güey ¿Dónde está el pinche Oyo que estuve haciendo? Creo que está De este lado El puto yo Que estaba haciendo Ahora no lo salgo Hacia abajo Chavos Porque luego no me puedo salir Eh, ¿dónde es? Es acá De este lado De este lado Me puse a sacar Toda la pinche piedra Que desde acá Hasta acá Güey Todos los bloques Que había de piedra Los sacamos Y ya tengo Piedras de amadas Para seguir construyendo Mi casa Era lo que me Me impedía Construir mi Mi house ¿No? La entrada Todavía no sé Donde la voy a hacer Vale madre Güey También va a ser Con sistema de seguridad Para que nadie No entiende Ahorita os voy a mostrar Mi super sistema De seguridad Chingón Eh, a ver ¿Cómo le salió En el paso? Güey Ahí está A ver Sube 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 Ahí está Bien Aquí va a ser Mi nueva casa Chavos Este como pueden ver Pues allá abajo Era lo que quería hacer Mi super bodega De cofres Pero pues entró Un chavo Un amigo del junior Y dijo Mi mergas Yo quiero hacer Mi casa de este lado Y quiero la entrada ahí Y pues la hizo El hijo de la chingada Acá de este lado Algo que no me pareció Por completo Pero pues Ni pedo Ya me trepé otra vez A la pinche Este ¿Cómo se dice? A la pinche montaña esta Estoy otra vez Aquí arriba En una puta montaña Tuve que aparejar Todo el pinche terreno Que también fue de huevo Y pues tengo un sistema De seguridad Muy estúpido Pero pues genial Como pueden ver Ahí vemos muchos hoyitos Esos hoyitos No solamente están ahí Desde decoración O por mi simple Mera estupidez Esos cubitos Tienen su Su propio mecanismo De redstone Este palanca La activamos Y pues ahí va a saltar Lava para abajo Pues para que nadie quiera subir A cada chingar Verga Me caí Andar Este Pues invadir mi terreno No sé que les va a valer Un vergón Y pueden hacer una barda Hacia arriba Pero pues se ve genial ¿No? Este Esta decoración Que yo le pongo Cada día Este Y si chavos Si Estoy Si se me oye mi voz Wey Porque tengo Estoy grabando Con otro micrófono Que no es mi micrófono Común y corriente Que esperemos Si me oiga genial Este Y así chavos Básicamente Pues ya le tapé La entrada A este baboso Ya Cuando tenga activado Este pedo Pues va a ser un desmadre Andar Entrando a su casa Aquí está la La super Bodega Que quería hacer Pero pues este hijo De la chinga Ya me la Ya me la ganó Con su puta Entrada Esta Aquí está la entrada Esta es una entrada A su casa Yo se la había tapado Y el baboso Otra vez la destapó Pero pues ni pedo Ni modo de hacerse la de pedo Era amigo del junior El junior si se la hacía de pedo Pues también pinche junior Y ahí andaba Wey no se la hagas de pedo Es mi compa A la verga Pero pues En fin chavos Este Lo que vamos a hacer En este episodio Será Subirle la dificultad Porque neta Está de huevo El otro día Estaba streamando Y sin la dificultad Subirle la dificultad Y Explorar Lo que viene siendo Mi terreno Allá arriba Porque pues Allá arriba Va a ir la También ya va a ser La puta mesa Encantamiento No mames Después de mucho pinche Que genial Va a ser la mesa Encantamientos Pero primero Antes que nada Pues hay que terminar La obra principal Que es mi super Mi super casa Le dije al junior Wey ahora si va a aparentar Casa wey Si va a parecer Una pinche casa De verdad Y me dicen Ni madres wey Parece un pinche Templo Y yo dije Que puta madre Uno que se siente Un pinche arquitecto Acá super pro Y salen con sus mamás No mames A ver Este Que iba a hacer Acá abajo Ah vamos a empezar La construcción De los cofres Muchachones Vamos a empezar A hacer lo que viene Siendo los Los boquetes De los cofres Esto si se va a quedar Voy a poner aquí Cristal Para que se vea Hacia afuera Se vea bonito Genial Se quita de una vez Esta pinche piedra Que aquí se Se ve re fea Aunque me dan Ganas de expanderlo Hasta donde sale La piedra Ahí está wey Si hay que expandirlo Hasta acá Para que no se vea Tan Perfecto Ahora vamos a seguir Avanzando Hacia acá Ahí está El super río Cuando me cayó La lava Ahí cayó Vale madre Típicos problemas De construcción Ahí está Pensé que no iba a ajustar La piedra De este lado Pues aquí estará La bodega De cofres Ustedes pueden estar Arriba Explorando mi casa Pero el primer Pendejo Que ponga un pie En esta bodega Neta los voy a matar Wey Sin piedad Wey Que está acá abajo Nervi Ni madre No me mates Puto Te mato Porque te mato Ven Este Lo que vamos a hacer Aquí Será pues Mi diseño Como en el AKP World Tenía un super diseño Super chingo Y creo que Pues vamos a Tratar de Recrear Ese pequeño diseño Ok Es que vamos a hacer Uno de 3x3 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 Pero me vale Ver No yo creo que Va a ser de 4 bloques Chingue Su madre Ahí está Aquí Pues va un Cofre En el piso Después va un Cofre Aquí arriba Y luego Acá arriba Va otro Pinche Cofre Ahí está Y acá De estos lados Van ir Estos Cartelitos No son cartelitos Son Estas mamadas Que tengo acá abajo No me acuerdo Ni como se hacen Pero yo voy a hacer Los vamos a recoger De una vez Antes de que Me los vuelvan a chinga Porque no está Ah como me chingan Aquí las cosas Por eso me traje Los diamantes A ver Vamos por Estas mamadas Estas estupideces Son las que van A ir Justamente Ahí Vamos a sacarlos Ya los tenemos También aquí Había puesto Pociones Me las chingaron Hijos de su puta No hay pedo Hombre Ay pinche Voy a andar subiendo Para allá Creo que este pinche Capítulo Básicamente se va a resumir En eso Andar subiendo Y bajando Pero pues ya Ya no quiero Verga Yo no tengo comida Creo que si traía comida Si no ahorita Conseguimos rápido A ver Vamos a subir Por acá Ahí está Uy casi me caigo Uy Super caída Yay Ahí está Perfecto Creo que en el cofre Tenía comida Yo me estoy muriendo De hambre Esta Ah como se le baja La comida Esto tan rápido Típico cofre lleno A ver Necesito dejar Pendejadas Esto 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 Vamos a dejar Esto también Ya con esto Me va a caber La super comida A ver Aquí está La comida Chavos Aquí está La comida Tenemos comida Yay Ahí está Perfecto Chavos Entonces dijimos Que acá abajo Verga Pero voy a necesitar Cofres Y madera Y antorchas Y desmadre Y medio más Y si le meto Glowstone Tengo Glowstone Aquí no Tengo Glowstone Creo que la Glowstone Se la acabaron Madera Esa si me la traje Esa si me la traje Vamos a hacer madera Vamos a hacer un chingo de cofres Listo Ok Cofres Ahí está Bien muchachos Entonces Los cofres Venir de la siguiente Manera Yo quiero Pues que mis cofres Estén retacados De material Así que pues voy a estar Tratando de minar Lo primero Ahí está Y ya pues la Glowstone Va a ir Aquí arriba Para que aluce Ahí está Este Y de este lado Pues aquí Bueno Primeramente Y ver En el primer nivel Vamos a tener Tal cosa En el segundo nivel Tal cosa Y en el tercer nivel Que es el de abajo Güey ¿Por qué nomás Tengo dos Güey? ¿O saben qué Chavos? Se me acaba De ocurrir Algo ¿Por qué? Este pico Que no traje La piedra Güey Que necesito Se me ocurrió Algo súper genial Poner Otra Otra Hilera De cofres Güey No tengo Piedra Aquí está Ya le iba a hacer De pedo Güey ¿Cómo no puedo Tener esta piedra? Vamos a dejar Este Cocinar Más pinche Piedra Güey Necesito Más hornos Para la fabricación De pinche Piedra Cocida Güey Me van a hacer Falta Para que nadie Gana Papi Creativo Güey Te ayudo Mi madre Aquí no aplicamos El veguetazo Papu A ver Ahí está Aquí arriba Ahí está Aprovechamos Este Pues el pinche El pinche La pinche ayudadita Del 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 horno Güey Y del Time Que me Paso aquí Haciéndome Idiota A ver Entonces Dijimos Que esto Lo tapamos Aquí le ponemos Bueno Aquí Justo aquí Le vamos a poner Glowstone Y aquí Le vamos a tapar Con esta piedra Ok Y ya con esto Ya vamos a poder Abrir el cofre Entonces Como ya vamos a tener Tres cofres ahí Ya voy a poder Quitar estos De aquí abajo ¿Por qué no me traje Un hacha? No lo sé Pero ya Ahí arriba Tiene un hacha Es más entretenido Esto Hago más tiempo Y el capítulo Dura más Y así Más genial Ahí está Ahora si ya va a ser De tres niveles Ya encontré Lo que me faltó Aquí está Entonces Aquí abajo Pues vamos a tener La clásica Bueno Aquí al menos Vamos a tener Esta piedra Acá Hasta arriba Vamos a tener De esta piedra Y acá abajo Vamos a tener De esta Esta piedra Ahí está Y así estaría Este súper genial El diseño de esto Pero creo que Me va a consumir Más pinche espacio Uno Dos Tres Cuatro Pero yo digo Que pues así Así se ve genial Chingues hombre Si lo vamos a dejar Hombre Ahí está Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Aquí vamos a hacer Otros tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Verga Creo que lo voy a tener Que extender Más hacia allá Aquí voy a poner Todos los Pinche Tornos Uno Dos Tres Ponemos esta Y acá De este lado Ponemos Todos los Hornitos Aunque me den Ganas De hacer Una zona Exclusiva De horno Tres 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 no pregunten que estoy haciendo solamente siganme la corriente a ver, aquí ya vamos a empezar a almacenar piedra esta piedra va a ir aquí abajo ahí está, piedra aquí abajo ¡guárdala, verga! aquí, de toda esta piedra vamos a almacenar aquí luego aquí va la otra piedra, la cocinada ahí está está la piedra cocinada y acá de este lado vamos a guardar varios cofres aquí así y aquí adentro van a estar los los hornos vamos a hacer una cámara de hornos super grande, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hornos van a ir aquí adentro aunque creo que no no estaría tan genial poner 8 putos hornos aquí todavía voy a necesitar muchos más verde, güey, si va a ser un super vamos por los hornos creo que no va a quedar tan genial como pienso que va a quedar verga, no ¡no le puches allá arriba! ¿cuánto tiempo llevo grabado, güey? esta esta bodega tiene que que quedar más genial tiene que quedar más genial que la anterior no, estos son soltadores, dispensadores son hornos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah, huevo, güey son los 8 que requiero bueno, por lo menos los 8 que estoy utilizando ah, huevo, güey creo que lo hice al puro putazo, eh porque con estos 8 hornos neta me está dando abasto y super genial, eh no necesito más y creo que no necesitaré más vamos a volver para allá ahí está no creo que si estaría bien ese pedo, güey a ver, a ver a ver, a ver me falta uno, verga me falta uno vamos a poner esto aquí todos van a tener este su super stack de carbón ahí está chavos ok, la chica aquí abajo ver, aquí abajo ahí está ahí está y ahí está bien y acá van van va a ir este lo que viene siendo pues carbón aquí vamos a estar guardando carbón y cualquier otro combustible que se se requiera en el en los hornos obviamente aquí voy a poner antorchitas aquí y aquí para que se vea más genial y pues básicamente este va a ser el diseño que vamos a manejar en esta pequeña bodega chavos este lo voy a abrir un poco más hacia allá para que este pedo se vea más estético no porque si sirve dos no se ve genial vamos a abrir lo que viene siendo más bloques hacia allá otros dos creo creo que son los dos que le faltan creo que sería hasta aquí güey no es cierto voy a necesitar otro güey creo que con estos serían los suficientes muchachos son uno dos uno dos tres cuatro uno dos tres no espérate verga espérate verga uy la caí si güey hasta aquí sería solamente exparcimos tres bloques hacia acá güey y listo chavos creo que en el episodio siguiente ustedes ya van a haber terminado este este pedo porque vamos a hacer el stream tal vez en la noche no les aseguro nada para que no empiecen cuando el stream a qué hora el stream no les aseguro nada chavos pero yo estaré en el stream completamente enfocado en esto chavos ok para que pues ustedes si quieren venir a jugar pues vengan a jugar cualquier pendejo que venga y ponga un pie aquí o robe recursos lo voy a asesinar para eso diseñé esta armadura chavos pase del intocable y que ustedes valieran verga con este super arco este pinche arco con un putazo que me te metas güey uff te mueres miren le voy a meter un super putazo yo solo para que vean ustedes para que vean cachala 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 verga como es de noche no lo canso ver ok ok como pueden ver a mi solamente me quito la mitad imagínense lo que le me la voy a quitar chavos para que vean la calidad de estupidez que es esta dejen que se me suba la pici la pici sangre güey iba un putizafón vamos a lanzar la flecha y ustedes básicamente con este es un arco que parece que tiene uy casi que tiene como que que te explota el güey miren 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 ahora si la cacho la cacho la cacho la cacho la cacho osea que con esta mamada dania cape disparo dania cape aqui idiota básicamente con esta mamada se mueren chavos asi es que no quiero que vengan a hacer desmadres ni que vengan a hacerse los pinches trolls porque si no los voy a asesinar para entrar al servidor necesitan la versión 0.15.0 alfavail 1 y necesitan pues obviamente tener su cuenta de xbox live me agregan con el nickname que ahorita aparecio me agregan a sus amigos me van a solicitud y asi mismo ya los podre invitar aqui al mundo obvio esta madre solamente tiene un limite y tiene un limite de 10 jugadores de 10 jugadores muchachos asi es que pues eso cualquier duda muchachos haganmela llegar en los comentarios de este video no quiero que me esten pregunte y pregunten los streams porque neta es cagante uno les explica las cosas bien y al parecer ustedes ustedes no entienden quiero que este mundo sea totalmente survival quiero que vengan a construir sus casas no quiero que esten construyendo uno al lado de otro chavos porque neta hey wey me robaron esto quien fue no pues creo que el otro wey porque tambien habia gente que se queria poner a construir un lado no necesito ayuda muchachos yo tengo mis ideas y yo se como como voy a construir este pedo asi es que tampoco vengan aca de pinches caritativos chavos bueno yo soy AKP y no ay no son quejas son sugerencias no se que son amenazas yo soy AKP y nos vemos en otro proximo video bye bye